Miren, la noticia más importante de este día no tiene que ver con la operación Coral 5G, no tiene que ver con las declaraciones que hizo ayer la procuradora Miren Germán, y que me disculpe, no tiene que ver con el tema aquel de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la respuesta del presidente Luis Abinader. El tema más importante e incluso más allá de la migración haitiana, oigan lo que estoy diciendo, es un tópico que leímos hoy en la mañana y nadie se detuvo a sopesarlo, nadie se dijo, espérate. Señores, acaban de cerrar el DNI. La Dirección Nacional de Inteligencia es el organismo que le va a sustituir. Si se fijan, tienen ambos las mismas siglas, pero uno se llama Departamento Nacional de Investigaciones y el otro es la Dirección Nacional de Inteligencia. La simple escogencia de palabras revela que se le quiere dar un rigor no solo más rimbombante, sino de más peso, porque me van a excusar quienes están en el DNI, no los conozco, pero lo que sí sabemos es que el DNI se convirtió en un vulgar departamento de chismosas de patio. El presidente procura ahora elevar el nivel de la inteligencia nacional. ¿Pero por qué digo que esa es la noticia más importante? Bueno, entre primicias, revelaciones y análisis, escuche. Número uno, el presidente ha abrazado la utopía de monopolizar la inteligencia en República Dominicana. Algo que no solo me parece vano, sino que es inviable, porque en ningún país del mundo, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, se ha logrado monopolizar la inteligencia. Oigan lo que acabo de decir, en ningún país avanzado y República Dominicana supuestamente en vías de desarrollo, no será la excepción. Lo otro es que cuando usted estudia o lee la conformación de ese nuevo organismo, se está percatando de que lo que hasta hace poco era el viejo DNI, tendrá no solo que delegar funciones en, o más bien, tendrá que depender directamente, sino que todos los bienes y puestos de importancia van a quedar neutralizados, porque serán cargos que pasarán a ser ocupados por los nuevos gerentes de esta nueva organización estatal que velará, oigan lo que voy a decir, por el monopolio de la inteligencia. Y es ahí donde está el gran problema. Lo que se avecina en nuestro país es ahora una lucha, una competencia, una pugna, porque no es verdad que quien dirija ese organismo, sea militar o civil, va a poder contener todo eso, y eso va a crear un conflicto de estado, recuerde mis palabras. Ahora bien, la primera gran revelación que tenemos que hacer es que ese nuevo departamento o dirección nacional de investigaciones ya estaba funcionando. Desde el momento mismo que Luis Abinader exteriorizó a toda la opinión pública y a la sociedad dominicana ese proyecto, a los tres días de hablar de eso, ya estaba funcionando de manera extraoficial. Y ya se imaginará usted toda la fricción que causó eso con otros organismos de inteligencia, porque se supone que todos los demás van a despachar con quien dirija ese organismo y esa persona a su vez va a despachar con quien? Con el presidente. Literalmente, acaban de cerrar el viejo DNI. Oigan lo que he dicho, acaban de cerrar el viejo DNI ya de manera oficial, porque esa dirección nacional de inteligencia ya estaba operando. Ahora, a mí me gustaría saber quién durante todo este tiempo ha estado al mando y por qué razón han estado investigando a una figura política de Haití de mucho peso. Yo no sé si es acaso que el rumor de que Clau Yosef, porque esa es la figura que ellos están investigando, y yo tengo ya tres semanas escuchando un rumor que no puedo confirmar, de que supuestamente empresarios dominicanos estarían invirtiendo en Clau Yosef. Y si eso es cierto, yo no sé si son los mismos empresarios que trataron de presionar al presidente, en buenos términos, para que se metiese en Haití con un proyecto energético. Oigan bien, aprovechando la crisis haitiana. Número uno, no sé si la razón por la cual están investigando a Clau Yosef y sus conexiones en República Dominicana, que se supone que son políticas, no de negocios, pero será acaso por el tema también empresarial. Y si es así, entonces es cierto ese rumor de que hay empresarios dominicanos interesados en que Clau Yosef llegue a ser presidente de Haití. Sí, entonces ambas cosas van de la mano. No sé. Ahora, todo eso que ustedes vieron de Clau Yosef, esas declaraciones contra República Dominicana, no solo obedecen a que él tenía sus apetencias políticas, como ya ha quedado confirmado, obedece también a que él sabe, él es consciente de que en República Dominicana se le está dando seguimiento. Y ¿saben qué? Yo no reprocho eso. No reprocho que ese nuevo organismo de inteligencia se estrene con la polémica figura de Clau Yosef, porque es una personalidad a simple vista para nuestros intereses siniestra. Pero este capítulo no es sobre Clau Yosef. Este capítulo es sobre la amenaza que representa para la estabilidad nacional tener a partir de ahora con la salida de circulación del antiguo DNI, tener que lidiar con todos estos organismos de inteligencia de este país que no, y eso lo estoy diciendo hoy, no van a aceptar la raya que les baje la dirección nacional de investigaciones desde el Palacio. El presidente Luis Abinader está, como se dice, durmiendo de un lado con eso. No va a ser así en la práctica. Eso nos va a traer muchos problemas. Ya lo verán. La solución definitiva para salir de la factura eléctrica es CER SOLAR. Números en pantalla ahora mismo para que te contactes con la empresa líder en República Dominicana en el montaje e instalación de paneles fotovoltaicos. Sácale provecho al sol. Más allá de un simple día soleado, gracias a CER SOLAR, también puedes entrar a CER SOLAR.com. Viaja Tours, oye bien, Viaja Tours para pasar un momento más que agradable en un hotel en República Dominicana. Si vas a viajar dentro o fuera, seguridad en la transacción de pago. También aceptamos, por cierto, pagos con criptomonedas. Y si vas referido por nosotros, impolíticamente correcto, tienes un 10% de descuento. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo. Y porque sus medicamentos tienen un 20% de descuento. Farmacia Medical GBC. Señores, se la han puesto fácil a Ramón Alburquerque. Y es que el diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional, Aníbal Díaz, ha propuesto sin ton ni son que Luis Sabinader sea declarado el candidato natural del PRM para las próximas elecciones del año 2024. Y de inmediato Ramón Alburquerque ha salido a decirle, adivinen qué, Lambón. Sí, esa misma palabra a Aníbal Díaz. Y digo que se la pusieron fácil porque haciendo honor a don Ramón Alburquerque, hace tiempecito, un tiempo que él viene dejando caer eso, de que esa es la tendencia, la intención que se tiene en el partido de gobierno de hacer que el presidente pase, digamos, de manera lineal y sellana a ser el candidato del partido. Pero si se fijan, nosotros ya hemos dicho que esa propuesta que hay de elegir a las próximas autoridades del partido a través de una asamblea de delegados es la forma más expedita para ponerle las cosas enteramente fáciles al presidente Luis Sabinader. Y es que en una asamblea de delegados, lo único que se va a hacer es que se va a ratificar a las autoridades que ya están. Porque son los que siempre tienen más recursos para, recursos, miren para acá, para convencer a quienes van a votar en esa asamblea de delegados. Pero resulta que si usted no tiene recursos para convencer a esa gente, no se preocupe que el presidente de turno le presta ese dinero. Y en el momento que usted entra en esa vuelta, ya queda inhabilitado para criticar a un presidente que pretenda reelegirse porque ya usted ha sido beneficiado con un proceso de reelección. Por eso es que, señores, esa es la manera más natural y fácil de augurar que Luis Sabinader será el candidato de ese partido. Y el primero en saberlo no fui ni siquiera yo. El primero que le cogió la seña a esa vuelta fue el propio Ramón Alburquerque. Por eso sale así a decirle la palabra aquella al diputado Aníbal Díaz. Pero también un segundo aspecto soterrado es el hecho de que si se hace una asamblea de delegados, eso queda como precedente de cara al año 2023 o 2024. Y ya incluso las masas, las bases de ese partido o parte considerable de ella van a decir, pero bueno, si ya a las autoridades se les eligió, entre comillas, y a una asamblea, ¿por qué no hacerlo con el candidato presidencial? Que en este caso la propuesta que tenemos es la del compañero Luis. Pero un tercer factor no menos importante es que por esta vía ya todos los votos disidentes de cara a Luis Sabinader no representan amenaza para su, digamos, para su candidatura o para repetir, porque no van a votar. Los que van a votar son los delegados, con los cuales en el peor de los casos el presidente mismo pudiese llamarlos. O sea que en el caso más precario, todo estaría a ley de unas cuantas llamadas que haga el presidente. Y eso pesa mucho en un país donde se entiende que a un presidente no se le puede decir que no. Estamos contigo de lunes a domingo en la plataforma principal Impolíticamente Correcto, un equipo de 10 colegas profesionales de la comunicación. También estamos en el otro canal de Anodi Santos. Estamos en TerraDAR 3.0, que es la plataforma internacional. Estamos en el programa de radio donde se cae el show de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por La Roca 91.7. Y todo esto, este crecimiento es gracias a ti, a que tú cedes algo casi tan valioso como tu salud que es tu tiempo y lo haces a través de tu atención. Si formas parte del club de la gente que aún no se ha suscrito, te voy a pedir que lo hagas, que actives la campanita y que compartas estos contenidos para que lleguemos más rápido a los 200,000 suscriptores. Pero también a la gente que quiere que esto perdure en el tiempo. Un llamado a ellos. Y es que hemos activado nuestro Patreon. Lo dejamos activo en la descripción de cada video para que entren y aporten con lo que gusten, cuando gusten. Recuerden, este llamado es solo para gente que quiere que esto perdure. Para la gente más especial y selecta de la comunidad de Impolíticamente Correcto. Quizás esto es lo mejor. Lo dejé para el final. Esto es como una escena postcrédito. ¿Cuál es el general que está hostigando al presidente Luis Abinader? A pesar de que es una persona que no viene de los litorales del PRD. Porque ese general quiere ser, como se dice en el Arcoz Popular de Juradio, el hombre que dirija la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Quién es ese general que incluso ni siquiera viene del entorno de Hipólito Mejía? Pero yo te pregunto a ti, ¿quién prefieres dirigiendo ese nuevo organismo de inteligencia? ¿Un militar o un civil?